En los cañales de El Salvador, la policía ha efectuado más de 1.638 patrullajes como parte del plan Zafra 2017. Los resultados han sido positivos. Desde que se inició el plan, una cantidad de bandas desarticuladas, capturas de estructuras dedicadas a la extorsión, sobre todo, que ha sido uno de los problemas principales que han tenido los productores de caña de azúcar. El balance fue brindado en el Cantón El Porvenir de San Luis Talpalapaz. Para una mayor efectividad, los agentes de la policía rural podrían usar drones para tener mayor vigilancia en estos lugares. La tecnología de drones nos va a facilitar a nosotros un mecanismo de exploración previa para determinar aquellos blancos dentro de los cañales que pudieran representar un riesgo o que pudieran representar un lugar donde delincuentes se pudieran estar refugiando. El vicepresidente Óscar Ortiz destacó el trabajo de la policía y dijo que gracias al accionar se ha reactivado el sector en zonas consideradas peligrosas. Estamos ya desplegados en toda la zona de influencia de las producciones de los ingenios, donde están moviéndose los productores, donde había mucha extorsión, donde había mucho crimen, donde habían grupos instalados de años que los hemos controlado, los hemos sacado de circulación. La policía también ha implementado puestos temporales en los ingenios de Izaico, La Magdalena, El Ángel, La Cabaña y Chaparrastique. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.